¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que no acabo de gustarme mucho de Revita cuando jugamos el Primeras Impresiones, la demo, fue el sistema de recompensa. El hecho de cómo coger los ítems, porque aquí no coges las cosas con dinero, las coges con tu vida. Creo que también hay dinero, pero en los templos y demás sacrificabas tu propia vida, tus corazones, para recoger ítems. Y eso a mí no me acaba de gustar del todo, pero bueno, supongo que será cuestión de adaptarse. Archivo 1. A mí me gustó un montón el juego, ¿vale? Sima de la torre TikTok. Vale, lo único que creo que yo lo jugaba con tecalo y ratón, porque se me hacía súper complicado con mando. Los bullet hell se me hacen súper difíciles de jugar con mando, muchísimo. Porque con un mando, o sea, con un joystick, controlas el movimiento y con el otro controlas esto. Y entonces para saltar, no sé cuánto, se me complica una barbaridad. Entonces prefiero jugar así, con tecalo y ratón. Vosotros jugadlo como más os apetezca, ¿vale? Planta 1. Vale, va subiendo como de nivel y en cada planta pues hay enemigos, hay NPCs, hay cosas. Hay bosses al final. Y los bosses, los bosses no veas. El primer boss tarde para matarle. Ah, que voy a rebotar de las paredes, ¿no? Pero es muy complicado. Vale, es un poco complicado lo de rebotar, ¿eh? No es nada sencillo. Vale, esto supongo que es simplemente el tutorial, ¿no? Aún no tengo arma ni nada. Uh, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Ah, vale. Haces un pequeño dash y evitas el daño. Ok. Con el shift haces un dash para evitar el daño. Tenemos arma, let's go. Planta 6. Aquí es donde estaba la primera recompensa, ¿no? ¿Veis? Están estas estatuas a las que tú le ofreces X cantidad de vida y según la vida que tú le des, es la rareza de la recompensa que te da. ¿Ves? Ofrecer un corazón, ofrecer uno, de tres, cuatro. Evidentemente no puedes ofrecerlos todos. Pero yo, por ejemplo, le doy uno y te da igual. Imagínate, te da un objeto común. Le das dos, te da un objeto infrecuente. Le das tres, te da un objeto raro. Y le das cuatro o cinco, igual te da un objeto legendario, ¿sabes? Entonces, es una putada porque conseguir vida es muy complicado. Yo le voy a dar uno solo, ¿vale? Se rompe y me da. Disparo triple, raro. Disparas tres balas a la vez, pero se reduce el daño y la cadencia de fuego, como triple shot de Isaac. Cadencia menos 50, daño menos 20. Hago bastante menos daño, ¿eh? O sea, super saiyan. Vale, la vida que vas recogiendo se va llenando hasta barra, como Hollow Knight, ¿vale? Y cuando tienes cada cuadrito lleno, puedes sacrificarlo, puedes absorberlo. Super saiyan y lo observes como vida, como Hollow Knight. Entonces, era complicado conseguir vida, tío. Pero ahí estaba el riesgo, ¿sabes? Era riesgo-recompensa. Cuanta más vida sacrificas, mejor recompensa te dan. Y es cuestión tuya, pues, decidir, ¿no? ¿Cuánto quieres sacrificar? Para acelerar la recompensa o acelerar el progreso. Blada, el boss. ¿Esto qué era? Ah, nada. Esto no estaba en la demo, ¿eh? No deberías haber venido, pequeñajo. Cada vez que mueres y te despiertas en ese metro, hoy un poco menos de ti. Ah, no. Hay un poco menos de ti y un poco más de mí. Es inquietante, ¿no crees? ¿Cómo se llama? Enigma. Te reviento, ¿eh, pelotudo? Ah, eres facilísimo. Te reviento, anda. ¡No hay que me ha hecho! ¡No puedo moverme! Escúchame, no podía moverme. Yo creo que estoy... Había que acabar así, ¿no? Obligatoriamente. Vale, he transformado las recompensas en dos moneditas. Supongo que será la progresión, ¿no? Quizá el personaje o... Me recuerda mucho. ¿Cómo se llama el juego del pirata espacial? Hook, eh... No me acuerdo cómo... ¿Sky Hook era? No. Me recuerda un poco a ese. Qué bonitos son los juegos pixel art, de verdad. Qué bonitos son los videojuegos en pixel art. Qué bonito, tío. Soy un loco del pixel art. En serio. Si me queréis conquistar, regaladme un juego... Bueno, regaladme. Dadme un juego pixel art. O una novia en pixel art. Estación memoria. Vale, si eso había que ocurrir, ¿no? Para poder llegar aquí al... A este punto. Vale, ¿qué más hay? También había otro... Otro roguelike. Que era de este estilo. También bullet hell. Con un... Con un... Esto, con un... Con una base principal. Que era en el espacio, ¿os acordáis? ¿Cómo se llama ese juego, tío? Es que tengo... Juego tantas cosas que te juro que la cabeza me explota. Lo traje hace poco, hace dos meses. Nada. Hace nada. Que era súper frenético, ¿os acordáis? Que hacías combos, golpeabas y tal. ¿Cómo se llama ese juego, tío? Bueno, sabéis el que os digo, ¿no? Está en el... ¿Cómo se llamaba, tío? Un momento. Es que hasta que no averigüe cómo se llama el juego... Eh... Dadme un segundo que lo busco. Rogelike de acción. Siento cortar un poquito así la dinámica. Vale, pero necesito averiguarlo. ¿Cómo se llamaba? Bueno, si es que lo encuentro. Ah, lo jugué yo mucho, tío. Y me lo pasé, de hecho. Ah, bueno. No sé. Espero que sepáis el que os digo, ¿vale? Que era muy, muy, muy similar. Eh... Hablar. Bienvenido, muchacho. Hacía mucho tiempo que nos pasaba... ¿Cómo? ¿Que no pasaba mis ojos? No pasaba mis ojos en un nuevo viajero. Y me temo que estoy algo falto de práctica. Sí, sí, perdóname. Esta es la estación Memoria. Tu primera parada en tu camino hacia la Torre del Reloj. Y yo soy el custodio. Si fuera más joven, intentaría persuadirte para que abandonaras tu periplo. Pero ambos sabemos que tan solo ignorarías mis palabras. En lugar de eso, toma este billete. Billete del metro. Puedes viajar libremente en el metro con él. Hasta pronto, muchachos. Y buena suerte. Y los FPS, ¿qué está pasando? Se han caído. Y los FPS, que flipas, ¿sabes? Vale, puedo hacer la run aquí, ¿no? Llamar al metro. Coges el metro y pum, la run. Quizás está todo en su imaginación, ¿no? En ese mundo fantástico de un niño de cuando va viajando, pues yo qué sé, hacia el cole. Arboleada vigilante. Vale, no puedo entrar. Vale, nivel cero. Let's go. Hagamos nuestra primera run. Que tener cuidado, ¿eh? Porque también podemos mantener el combo. Y mantener el combo es importante para las recompensas que obtenemos. Tened eso en cuenta, ¿vale? Vale. Creo que había combo, ¿no? En la beta había puntos de combo. Oye, ¿y con el click derecho se hace algo? En principio no. Vale. Me han reventado. Por ansioso. ¿Esto qué es? Incrementa multiplicador de daño un 5%. Ah, tío, de verdad. Estoy pensando cómo se llama ese juego. Se lo traje hace pocos meses al canal. Vale, buenísima. Con calma, con calma, ¿eh? La recompensa. O sea, el cuarto del tesoro. Es que no le puedo dar dos corazones. Voy a darle uno, ¿vale? ¿Qué es esto? Envenenas a los enemigos al contacto. Impulso incluido. Pues no es muy bueno, ¿no? O sea, la única forma que tengo de aplicarlo es desplazándome. Porque tocarles no es rentable tocarle al enemigo. Me lo he marcado, ¿no? Recompensa no hay. Vale. Eh, tengo una barrita de esas ya. ¿Cómo era? ¿Con el control? ¿Con la Q? Ahora lo hago, a ver. Eh. Protección adicional contra el daño del enemigo. Vale, un escudito, ¿no? Y si hago así... Ah, solo te regenera medio. Cada... Eh. Cada medio... Cada cuadro... Cada recuadro... Te regenera solo medio corazón. Vale, más daño. 5% más. Let's go. Tenemos un total de un 10%. Y eso es un multiplicador. Por lo cual, cualquier objeto que cojamos... Se ve afectado por ese multiplicador. Cualquier objeto de daño, quiero decir. Ah, bueno, sí. Hay tiendas y NPCs y cosas también, ¿eh? Vale, a ver qué hay aquí. ¿Esto también se paga con vida? Se paga con vida, tío. Sí, te has parado a mirar mis productos. Tenemos reliquias y avalorios. Y todo tipo de cosas divertidas. Deberías comprarlas. Comprarlas todas. Esto es con medio corazón. Incrementa la posibilidad de encontrar escudos. Y otorga un escudo extra. 10%. ¿Ves? Esto es corazón y medio. Entonces, me gusta el hecho de que tengas que pagar con tu vida. Porque le da un toque más de dificultad al juego. Pero... Lo que criticaba yo en la demo, ahora me acuerdo. Era que está guay que pagues con vida. Pero hay muy, muy poca recompensa de vida. ¿Sabes? Igual haces 10 pisos y en ninguno te dan medio corazón. Entonces, es un poco... Putadiña. Voy a coger el multiplicador. Uf, mira el boss ahí. A tu casa, crack. Cuidado. Vale. Un escudito. No está nada mal. Espérate. Viene bossado. ¿Eh? ¿No he cogido el escudo? ¿O será que solo puedo tener uno? Eh, ahí hay pinchos, ¿no? Me pide una llave. Ah, ¿de dónde he sacado yo la llave? ¿Ves? Con vida también. Es que todo es con vida, tío. Qué pasada. Voy a abrirlo. ¿Esto qué es? Pacto con el diablo. Legendario. Resucitas al morir. Corrupto. Sufres una maldición. Moral alta. Maldición. Los enemigos poseen un aura dañina a su alrededor. Hostias. Oh, qué guapo. Eso no estaba en la demo, ¿eh? En la demo no había objetos malditos. Ah, ¿el boss ya? Hostias. Mira, común, legendario y esto es maldito. Supongo que también habrá diferentes tipos de armas, ¿verdad? Hostia, el negación este. Guardián de la ignora... ¿Eh? Mira el aura. Recuerdo que este boss me mató una cantidad de veces. Ridícula. Joder. Ya estamos. Vale, segunda fase. Aquí creo que se aceleraba, ¿no? Ah, llegaba a un punto que caía súper rápido. Y era súper injusto. Bueno, pero es sencillo, creo, ¿eh? Va, es sencillo, sencillo, chicos. Lo esmurfeamos, lo esmurfeamos. Con cuidado, ¿eh? Lo esmurfeamos, lo esmurfeamos, lo esmurfeamos. Creo que lo han hecho más fácil que en la demo. Porque en la demo me mató así de veces. Negación destruido. ¿Esto qué es? Escudo común. Protección adicional contra el daño enemigo. Ah, lo normal, ¿no? Ah, vale, martillo. Martillo reliquia, raro. Mejora una reliquia en la herrería de forma gratuita. ¿Y esto? Llave de prisión, raro. ¿Una llave con una forma extraña? Alguien de la estación podría estar buscándola. Yo te juro, recuerdo haber muerto con este boss así de veces. Planta 13. Y la demo llegaba hasta aquí. Matabas al boss y se acaba la demo. Secreto descubierto. Mira, hay gente aquí. Ah, mira, espérate. Puedo curarme. Pero yo, yo juraba que había, 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 había combo, ¿no? ¿Qué pasa? No llego a ningún lado. Ah, coño. Ahí va. ¿Qué pasa, amigo? Las voces son Hollow Knight total. Hola, chicos. Soy el herrero. Encantado de conocerte. Si tienes alguna reliquia que quieras mejorar, yo soy tu hombre. Por un precio. ¿Puedo mejorar el tisú? No me gusta el tisú. Pacto con el diablo. Mostrar mejora. Ah, esto no se puede. Nivel 1, nivel 2. ¿Y qué pasa si no... ¿Y si no mejoro nada? ¿Mantengo el martillo para otra run? Es super Hollow Knight las voces, tío. Esto no puedo mejorarlo. Esto simplemente aumenta la duración del veneno a 4 segundos. O sea, es una mierda. Esto ni lo he usado. Pero escúchame. ¿Qué pasa si no... Gratis. Mejoras gratuitas. Una. ¿Qué pasa si lo guardo? Y no lo utilizo. ¿Pasa algo? Shoppertar. Voy a guardar el martillo de mejora. Chimeneas fúngicas. Ah, un nuevo nivel. ¿Cuántos niveles tendrá el juego? ¿Cuántos niveles tendrá el juego? Aquí no hay boss. Parece. Dios, qué fuerte es. Mierda. Ah, mira, 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 mira. Puedo atravesarles. Vale, hay que usar eso más. Atravesarles y las envenenas. Pinchos, cuidado. Te diré también que creo que los pinchos los han reworkado, ¿eh? Porque en la demo apenas se veían. Y era bastante frustrante, tío. Vale, es morfeadinho, ¿no? ¡Hostias! A que revientan. ¿Qué es esto? Te da la mitad de un contenedor de corazón. Uh, qué bueno. Está bien. Otra recompensa. Yo con dos corazones nada más, tío. Voy a ofrecerle uno, ¿eh? Proyectil precioso común. Las balas son ondulantes y se incrementa el alcance de los mismos. Un 10% más de alcance, que está muy bien. Y las balas ondulantes. Bueno. Así no tienes que limitarte a dar disparos rectos, ¿no? Como ondula y tal. Algunos enemigos tienen esa apariencia oscura, tío. Joder. He resucitado, ¿no? Creo que he resucitado. He perdido ya... Sí, he perdido la resurrección. El pacto con el diablo. Lo he perdido. Puedes meter crítico también, por lo que veo, ¿eh? Porque el disparo me echa para atrás. El disparo en el aire te empuja para atrás. Curioso. Ah, sí que hay voz. Antes no aparecía el voz. Vale, sencillito. Y no hay llave. Sencillo. ¿Y si nos pasamos el juego ya? Ah, le da un corazón entero. Vámonos. ¿Cuánto les pega el veneno, tío? No tengo llaves. No me dan llaves, coño. ¿Cuánto les pega el veneno, tío? Planta 22. Escudido. Escudido está muy bien. Pararín, pam, pam. Hostia, vamos a llegar al segundo boss, ¿eh? Ay, me enveneno, tío. ¿No me ha hecho daño el veneno? Me he quedado medio encerrado ahí, tío. ¿Esto qué es? Mirad, amigos. ¿Otra alma perdida? ¿Estás aquí para rescatarnos? ¿Para salvarnos de nuestro destino? Sí, soy. ¿Qué pone ahí? Revisar. Estamos débiles. Esto es todo lo que la torre nos ha dejado. Tal vez si compartieras algo de tus PV podríamos recuperarnos. Joder, es que todo el mundo me pide vida, loco. ¿Estás dispuesto a desprenderte de uno de vida para traer de vuelta a esta alma perdida? Sí, estoy dispuesto. Muchas gracias por salvarnos. Se nos conoce como hermanitas y solemos ocuparnos de las reparaciones de la estación. Reúnete allí con nosotros si quieres hablar un poco más. Ah, es un NPC nuevo. Ah, qué guay, pero no he perdido el corazón. Simplemente uno de vida, ¿no? O sea. Vale, segundo boss. Hostia, qué feo es. Ira. Guardián de la ira infestado. ¿Dónde está? Ah. ¿Dónde ha salido, coño? Joder. Ah, que encima espamea bichos. Mierda, tío. Me muero, ¿eh? Vale, hay que matarles, ¿eh? A ver, el boss es fácil. Así que sin conocerlo, pues te comes muchas cosas, ¿no? No, 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 no. Qué cabronazo es. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no sé qué me dio, tío. No sé qué me dio, ¿eh? Ahora ha sido algún rebote, ¿no? Bueno, he conseguido 13 células, quizás. Ha estado muy guapa la run, ¿eh? Es que es... No, no sabía que ha sido el cabronazo. No me gustan mucho las balas onduladas, ¿eh? Esta ha sido en memoria. Vale, pues vamos a ver quiénes son los nuevos estos. Por aquí no voy a ningún lado. Qué juego tan bonito. Qué bonito se ve, joder. Vale, está, ¿eh? Mira el manitas ahí. Hola, amigo. De vuelta tan pronto. Por favor, olvida lo que acabo de decir. Estoy seguro de que es todo un reto. Tengo grandes esperanzas de posibilizarse en ti, muchacho. No como los otros. Trontando a perder ese billete. ¿Y tú qué haces? Trabajar, trabajar, trabajar. Me ha contestado. Nos alegra verte de nuevo, muchachote. ¿Te importa que hablemos mientras trabajamos? Hay que seguir siendo productivos. Antes de todo ese lío de la torre, soleamos reparar todo tipo de cosas por aquí. Ahora que estamos de vuelta... ¿Qué es eso? Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Si necesitas algo, podemos hacerlo por un precio. Claro está. Medidor de encadenamientos. Ah. Derrota a los enemigos rápidamente para conseguir más almas. Esto es lo que os estaba diciendo, ¿vale? Que había una barra de combo. Antorcha de alma. Arboleda vigilante. Las antorchas de alma aparecerán ahora en la sala de ofrendas de esta zona y te concederán almas al disparar sobre ellas. ¡Qué guay! Bancos desvencijados. Un puñado de bancos en los que te puedes sentar, aunque parecen bastante viejos y deteriorados. Vestíbulo. Farolas colgantes. Viejos faroles iluminando el vestíbulo de la estación. Un puñado de bancos en los que te puedes sentar, aunque parecen bastante... Vale. Vale, quiero el medidor. Y quiero las antorchas estas, ¿no? Ya no tengo para nada más. ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Quién me está hablando? ¿Qué es eso ahí arriba, tío? Que no para de chillar. Ah. ¿Eres tú? Déjame adivinar. ¿Quieres algo? Si lo que buscas te ayuda, no lo encontrarás aquí. Pero podría estar dispuesto a ser un trueque. Demuestra que eres algo más que una mera alimaña. Y devuélveme las llaves que esos monstruos olvidados de la torre me robaron. Haz eso y tal vez tenga algo para ti. ¡Eh! Tengo una llave para ti. Botarma. Ah, tío. Igual tendríamos que haber venido aquí primero, ¿no? ¿Cómo salgo? Que no, coño. Que no puedo comprar nada, coño. Volver. Ah, aquí. Ah, era ese tonto, ¿no? El que me estaba susurrando todo el rato aquí arriba. Botarma. Eso igual es un arma nueva, ¿no? Suena a arma. Bueno, eh, chicos. Guapísimo, ¿no? O sea, ¿vos está gustando? A mí me está llamando mucho la atención. Tengo muchas ganas de continuar. Así que nada. Serie. Primer capítulo. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Que esa cosa ha ayudado un montón. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chaito. 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 Gracias.